Hace calor, mucho calor. Al principio del verano muchos decían que este sería diferente, pero no está siendo así. Salir a ciertas horas a la calle se convierte para muchos en algo insoportable. El agua es más que nunca indispensable en nuestra vida y la sombra el lugar donde refugiarnos. Acabamos de empezar la tercera semana del mes de agosto y tanto hoy martes como mañana miércoles nuestra región está en alerta. Calor sofocante de hasta 41 grados que gracias a dios para muchos no durará toda la semana. A partir del jueves los termómetros marcarán valores más bajos.